...mancha histórica mundialista dos veces del Estadio Nemesio 10 en la capital del Estado de México en Toluca. El Pachuca arrancó muy bien el partido, Enrique, muy muy bien. Muy bien, ve la clase de jugada que acaba de hacer el Pocho, ve que le hace una finta, se va, lo hace, recorta y un trallazo. Pero era todo lo que estaba haciendo desde el fin de parte, cómo se la quita ahí, muy bien Erick, se la hace en la pared perfectamente, pero ve, hace que la jugada va a terriblar, suelta un balazo que no puede hacer absolutamente nada, ni el portero ni los defensas. Esta fue la única del otro lado, José Luis. Sí, este disparo de Alexis Canelo que muy bien acompaña y desvía y no da opción al rebote Ustari, ¿no? En un contragolpe de Toluca era la primera, era la primera vez que veíamos a Ustari en el partido. Acá se termina la primera parte con un 1 por 0 y estas estadísticas casi al 10 contra 1, el Pachuca en disparos a puertas, sin embargo Toluca tuvo más, aunque no.